Bueno, nos encontramos acá en la Radio Bravo justo en el día del aniversario de esta emisora con el famosísimo parquímetro, pero tiene su propio nombre, tiene su compañía, así es. ¿Qué tal la experiencia de venir a este pueblito casi rural? Ah, pero ya Rengo ya está muy grande, ahora pasando el puente y ya empecé a ver cómo era Rengo. Yo me acuerdo cuando antes me iba a buscar un ayunque de huella y a la carretera cuando había una sola vía. Claro, pero no, pero Rengo ya está muy grande, es una ciudad, no es un pueblo ya. Ya tiene el carácter de la ciudad. Sí, tiene cajera automática, pero debe estar sin plata. Ahora, cuéntame un poquito la actividad que tienen en el día de hoy ustedes acá en la... Bueno, la actividad que tenemos en el día de hoy es aprobar sonido, teatro principal y a la vez ver los últimos detalles que vamos a tener en el concierto en la noche, el día a las 21 horas. Perfecto, hay una invitación especial a la gente de la comunidad. A toda la gente de Rengo, que vaya con todos sus hijos, sus nietos, sus abuelos, sus tíos, todo. Vaya, vaya, que todo es gratis. Así que van a ir a pasar un momento muy ameno ahí, van a estar pero muy contentos, contando a Nero, cosas que ya han pasado en la vida y estar ahí en familia, como es la gente reina tan cariñosa. Perfecto, y también estamos con otro gran músico, pues, que va a estar esta noche también en la actividad de este concierto. Sí, la idea es mostrar nuestra gala, terminar el año con un concierto para nosotros es muy importante, por el hábito que se tiene que cumplir en una banda, somos músicos renguinos, estamos aquí haciendo fuerza porque volver a los escenarios y que la escena musical en Rengo siga subiendo y que haya más bandas también. ¿Consideras que la cultura está un poco más avanzada, el desarrollo de la cultura en nuestra comuna, o estás trabajando por ello? Sabes que, para hacerte bien sincero, no he querido así, a mí yo un juicio sobre lo que está pasando en la comuna, simplemente estamos tratando de hacer un trabajo, de expandirlo y de mojar a todo el mundo con el trabajo que estamos haciendo. Y ojalá que, sí, me gustaría que hubieran más bandas, que hubieran más compañeros tocando, y compartir escenarios con otras bandas, y subir el nivel, porque me está más músico, haya más nivel sube, y la competencia genera mejor nivel. Perfecto. Entonces, hoy día, a la noche. A las 21 horas. Hay harto cariño que queremos entregar. El lugar es en... El teatro municipal. Perfecto. La invitación... ¿Los valores de entrada se manejan o no? Es gratuito. En concreto. Toda la gente. Perfecto. Bueno, esperamos que todo esto vaya fluyendo y que Rengo siga creciendo. Y que haya más música, que haya más pintura, que haya más arte, que haya más... Muchas gracias a ti. Chao, chao.